Hola amigos de Bravísimo, soy Hendrik Ardeño y les mando un saludo molto chic a toda la gente linda de City TV. Bueno, yo nací un 17 de mayo de 1975 en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, frontera con Venezuela. Tuve una infancia muy feliz, una infancia llena de experiencias, llena de juegos, llena de aventuras, llena de muchísimos amigos, amigas y sobre todo llena de muchísima alegría porque todo el tiempo fui un niño bastante alegre, curioso y sobre todo con muchísimas ganas de vivir. Hasta que ya fui creciendo y bueno, cada vez era muchísimo más evidente mi amaneramiento. Pero básicamente tuve una infancia maravillosa. Bueno, yo realmente nunca he definido mi cambio como un cambio de hombre a mujer, porque yo realmente siempre me he considerado un hombre y nunca me he sentido una mujer. Soy un hombre porque nací biológicamente hombre. Soy homosexual porque me gustan las personas de mi mismo sexo. Yo soy travesti o transgénero porque transito en el otro género. Me encanta vestirme, verme y comportarme como el sexo contrario, en este caso el sexo femenino. Y me identifico desde lo femenino porque me gusta que me digan ella y no que me digan él. Yo empiezo mi tránsito, como se le llama comúnmente a este tipo de procesos de cambiar, de decidir en tu vida cómo te quieres ver. A los 17, 18 años que ya no tengo la posibilidad de seguir estudiando, yo termino conociendo a una señora que tenía una peluquería que en mi figura le parecía agradable y me invita a trabajar a esa peluquería. Entonces digamos que de alguna manera todo en lo que, todo como que yo encuentro en la peluquería ese espacio que me permitía poder explorar esas ganas de transitar en el otro género, de vestirme de mujer, de ser femenina. A la señora dueña del local, no a la dueña de la peluquería, le molestaba mucho que en su local estuviera trabajando una persona que se vestía de mujer. Y yo estuve a punto de perder mi trabajo porque la señora no quería tener travestis más claramente trabajando en su peluquería a lo que la dueña de la peluquería, que me quería muchísimo, me decía, Endry, por favor, por favor, mire, no se corte el pelo, recójaselo, no se maquille y póngase camisas anchas, pero no, no, porque es que si no la señora Olga, que nunca se me olvidara el nombre, me va a pedir el local, por favor. Y yo no quiero que usted se vaya de la peluquería porque usted trabaja bien y tiene clientela. Con el tiempo, poco a poco, de alguna manera también fue un tiempo que aproveché o que sirvió para que la señora se diera cuenta que yo era una persona de bien y poco a poco también empecé a soltarme el pelito, a volverme a maquillar, a volverme a poner mis minifaldas y terminé yo cortándole el pelo a la señora, a la dueña del local sin ningún problema y fue un lugar donde trabajé durante muchos años. El amor ha sido lo único que a mí me ha bajado las defensas. Yo soy una persona que fui criada en una familia donde las mujeres de mi familia fueron buenas madres, buenas hijas, buenas esposas, grandes mujeres. Soy una persona que creció y que formó su personalidad alrededor de la imagen de las heroínas de las telenovelas y que además también formó su personalidad alrededor de las reinas de belleza. Mujeres admirables y respetables. Entonces yo sentía de alguna manera que yo ya profesionalmente había conseguido cosas, personalmente me he sentido todo el tiempo muy realizada, pero hay algo que pasa de mí que es el amor porque depende de otra persona el poder tener este éxito. Sueño toda la vida con tener una relación estable con poder organizar lo más parecido a una familia, con el poder tener proyectos y sacarlos adelante juntos como lo hace cualquier persona. Los hijos serían más una necesidad de mi pareja que mía, pero por amor a esa persona estaría dispuesta a poder sacar este proyecto también adelante. No es una necesidad personal de Hendrik Ardeño tener hijos. Creo que no estoy dispuesta yo a exponer a mi hijo a todo lo que se vería expuesto por ser el hijo de una travesa. Pero me he enamorado, he querido muchísimo, he sentido esas ilusiones, esas mariposas que producen en el estómago este tipo de sentimientos. Pero con toda seguridad y esto lo digo sin ningún dolor, tengo claro que nunca he sido amada, que nunca he recibido ese mismo nivel y esa misma calidad de amor que yo he dado. Pero creo que tiene muchísimo más que ver con las elecciones que yo he hecho, con el hecho de que yo por ser una persona transgénero no pueda ser merecedora de este sentimiento. Bueno, la actuación llega en todo mi recorrido en este mundo como un salvavidas, porque yo ya había perdido toda ilusión en cuanto al amor, digamos que profesionalmente hablando porque era un estilista, ya había llegado como a un punto donde no iba a encontrar mucho más conocimiento. Y es cuando yo decido irme a Europa en busca de aventura, de nuevas experiencias, de camino, pero sobre todo de dinero. Sentía que ya había perdido mucho tiempo jugando a la reina, jugando al artista, porque ya hacía mis shows en las discotecas gays de Cúcuta y en algunas ciudades también. Ya había participado en un par de reinados. Y digamos que todo este tipo de cosas me quitaban tiempo, me quitaban proyección. Entonces ni era la mejor peluquera, económicamente hablando, pero tampoco era la mejor reina, pero tampoco era la mejor haciendo show, porque o sea, quiero decir que no era la mejor porque no vivía de ninguna de las tres. Por ejemplo, yo nunca me lo imaginé a usted así, como en la marcha del orgullo. ¿En la marcha de qué orgullo me está hablando? En la marcha del orgullo... Digamos que ha sido una de las experiencias más duras de mi vida, pero una de las experiencias también más enriquecedoras, porque exponerme a todo lo que me expuse, viajar a un país que yo no conocía, sin manejar el idioma de este país. Fue una experiencia bastante dura, en la cual yo llegué a un momento donde solo cerraba los ojos y decía, señor, yo quisiera abrir los ojos y estar en Colombia. Era lo único que yo quería. Yo ya no quería plata, yo ya no quería casa, yo ya no quería euros, ni dinero, ni peluquería. Yo lo único que quería era abrir los ojos y estar otra vez en mi casa, estar en Colombia. Y de repente sucede de esa manera. RCN Televisión hace una convocatoria para una producción nueva, una convocatoria muy grande, pero yo me encontraba en Europa, en Italia, y básicamente yo termino haciendo a Laisa por Chismosa. Bueno, mis amigas saben que yo siempre he sido bien chismosa. Pero bueno, de esa manera llega la actuación a mi vida. Yo convierto la actuación, uno, en una obsesión porque yo tenía que demostrarle a toda esa gente que estaba ahí maltratándome de que yo lo podía hacer y que el hecho de que yo fuera una trans no me quitaba ni las posibilidades, ni me quitaba las capacidades, ni me quitaba la disciplina para yo poder desenvolverme dentro de una producción como lo haría cualquier otro actor, otra actriz. Dos, tenía que demostrarle a todas esas que no quisieron que yo fuera Laisa porque yo no era bonita, porque yo no era alta, porque mis piernas eran torcidas, porque eran Arizona, porque era negrita y no porque era rubia alta y azul de un 80 de estatura y extremadamente voluptuosa, como se quieren ver muchas. Yo soy una trans atípica, yo no soy igual a la mayoría de trans, yo me salgo de la constante, de ser la exuberante, de ser la mostrona, de ser la vulgar. Y eso también se convierte en un defecto frente a las otras. Entonces, en ese momento de demostrar, de hacer y de dar cachetadas de guante blanco, descubro que la actuación me encantaba, que no hay un lugar en el mundo donde yo me sienta mejor, como pez en el agua, que en un set de grabación, que delante de una cámara, que interpretando personajes, construyendo personajes, buscándolos, tratando de darle vida, pero hoy día se convierte también en una de las mayores frustraciones, porque no tengo el trabajo que quisiera tener, porque siempre tengo que volver a la peluquería para poder comer, porque como actriz transgénero no tengo muchas oportunidades. Bueno, realmente hoy día no las tenemos ninguno, pero las mías se acortan aún más. Si en mis manos estuviera yo todos los días de mi vida estaría frente a una cámara, entreteniendo y llevándole diversión a toda la gente, pero no está en mis manos. Y ese es mi único gran dolor y frustración. Porque el resto, con mi vida personal, sí trato de cada día ser una persona feliz y ser una persona a la espera de nuevas oportunidades, de nuevos momentos y de poder seguir compartiendo con el público, que son los que siempre me han tenido de pie durante estos diez años. ¡Gracias!